¿Tú sabes cuánto dinero hay ahora para alguien en Puerto Rico por vía telefónica? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? Jaycee, ¿tú sabes cuánto? 1.600 dólares, llamo ahora mismo, 641-2178, 641-2178, 641-2178, tengo 1.600 dólares Ahora mismo, si me dices, ¿qué llave de la 1 a la 20? Es la llave que abre la puerta de Rooms2Go. ¡Señora, llame! Está ahí la... Señora, juegue conmigo hoy, a ver, de la 1 a la 20, ¿en dónde colocamos la llave? Hay 1.600 dólares, el confeti está listo. ¡Dani, el confeti está ready! ¡Dani, préndeme ahí el confeti a ver si está ready! ¡Préndeme el confeti por si acaso! ¡Dani, está listo el confeti! ¡Vamos a ver! ¡Dani, tú tienes que estar en queue! ¡Ah, ya está! ¡Ok, Dani, te creo! ¡Vamos a ver! ¡Ok, estamos en queue! ¡Estamos en queue! Primera llamada, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Miriam Hernández de El Fajardo. ¿Miriam? Sí, de El Fajardo. Miriam de El Fajardo. Buenas noches, Miriam, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Entró tu llamada, ¿se puede? ¡Ay, qué bueno, gracias! El Fajardo es bien bonito por allá. Nosotros nos gusta por allá el Fajardo, Luquillo, la playa, bien chévere, ¿verdad? Sí, buenas noches. Mira, Miriam. Ajá. ¿Qué llave de la 1 a la 20 abre la puerta de Rumsugó para que te lleves 1,600 dólares para Fajardo? La 18. La 18. ¡Anda! 18. La 18. La 18. La 18. Vamos con la 18. ¡Ay, Miriam! Miriam, ¿qué cocinaste hoy, mi amor? Ay, hoy yo no cociné, me fui de pan médico. ¿Te fuiste de huelga hoy? Me fui de cita, sí, no cociné. Muy bien. Óyeme, Miriam, 1,600 dólares para Fajardo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! A la 1, Miriam, ya entró. ¡Entró! ¡Oye! Gracias. Vamos a ver. Miriam a la 1. Miriam a las 2. ¡Ay, Miriam! Miriam a las 3. ¡Ay! ¡Ay! No, no es la 18. Gracias, Miriam, por haber participado, mi amor. Información importante. Mira, en Rumsugó no pagas intereses hasta enero del 2025. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Visita cualquiera de las tiendas en toda la isla y conoce la más completa variedad de juegos de cuarto, de sala, de comedor y muebles de jardín. Para más información, visita las tiendas, busca Rumsugó Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.rumstugó.pr. Bueno, próxima llamada, 1,600 dólares en juego. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ángel Rosado. Ángel Rosado. Ángel Rosado, ¿de qué pueblo, Ángel? De Barranquita. De Barranquita, qué bueno que entró la llamada de Barranquita. Ángel, si se gana los 1,600 dólares, ¿qué va a hacer con ello? Bueno, este... Compré los regalos de Navidad desde ahora. Los regalos de Navidad, muy bien. Ángel, pues dígame, de la 1 a la 20, ¿dónde está la llave? De 1,600 dólares, ¿qué abre la puerta? La número 10. La número 10. Dijo la 10. Oh, 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 oh. Sí, la 10. El confeti ya está ready, sabemos que prende. Hay confeti. Hay Ángel. Estamos listos. ¡Entró! Hay un restaurante en Barranquita. Los aviones, ¿está abierto? No, sí. ¿O está cerrado? ¿Eso está cerrado? ¿Verdad? No sé, yo no creo que está abierto todavía. ¿Todavía, verdad que no? Espera. Es que tiene el avión, está bien chévere. Bueno, mi amigo. Vamos a lo tuyo. Ay, ay, ay. La llave 10. Vamos, Ángel. 3, 2, 1. Vamos, Ángel. No. No es la 10. Última llamada. Buenas noches. Última llamada que entre. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué me habla? Es Janet. Janet, ¿de qué pueblo? De Tualta. De Tualta. Qué bueno que están entrando llamadas de todo Puerto Rico. Janet, tú eres la última llamada de hoy. Hay 1.600 dólares de la 1 a la 20. ¿Qué número es la que abre la puerta de Rumsugou? Bueno, vamos a ver. El primero es el 2, el número 2. El primero es el 2. ¿Y el número 12? ¿Cuál? El 12. El 12. Ok. Vamos con el 12. El 12. Última llamada hoy. Ay, Janet. Confetti. Ay, Janet. Estamos listos. La 12. La 12. 3, 2, 1. Vamos, Janet. Vamos, Janet. ¿Cuál era su deli? Era el 8. Era el 8 porque ahorita cuando cogieron la 18, yo decía la 18. Era la 8. Significa que mañana hay 1.800 dólares. Mira, era la 8. Hoy, usted ganó en su casa, señora. Mira para allá. Señor, hoy, nada, el viernes, el viernes, mañana hay un especial de Jay, pero el viernes nosotros seguimos a las 7 de la noche. Y ahora, nos vamos en la parte posterior. Mira lo que tenemos en la parte posterior. Preguntas fáciles. Oye, nos vamos con las preguntas fáciles. Buenas noches, María y Flor. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes son familia? Hermana. Ah, son hermanas. Qué bueno. O bien, perfecto, que están juntitas. María y Flor, pégense un poquito al micrófono para escuchar la ayuda acá. Ok. Mira, ustedes van a jugar en pareja por preguntas fáciles. La que más tenga contestaciones correctas, ¿tú sabes cuánto se va a llevar? 200 dólares, gracias a Walgreens, más una gift card de 100 dólares. Y los casi ganadores tienen también una gift card de Walgreens de 50 dólares. Así que todo el mundo gane con Walgreens. Es buena, es buena. Walgreens, estamos celebrando los 60 años de Walgreens. Mi amor, preguntas fáciles. Vas a tener 60 segundos. Yo te hago la pregunta y tú me contestas. ¿Me pueden ayudar las dos? La más que tenga, respuesta correcta, se lleva a los 200, gracias a Walgreens. Comenzamos. Preguntas fáciles. Ya. ¿Cuál es el animal que tiene mayor facilidad para repetir las frases y palabras que escucha? Cotorra. Cotorra o loro, sí, correcto. Próxima. Si Walgreens llegó hace 60 años a Puerto Rico, ¿cuántos años lleva aquí? 60. Sí, correcto. Próxima. ¿Cuántos corazones tiene el pulpo? Uno. Uno. No, tres. Próxima. Menciona a tres pueblos de Puerto Rico que tengan a Walgreens. Está fácil. Morovi, San Juan, Dorado. Sí, correcto. Próxima. ¿En qué continente está Ecuador? En Sudamérica. Correcto, en América. Muy bien. Próxima. ¿Qué animal hay en el centro del escudo de Puerto Rico? Fácil. El cordero. Correcto. Próxima. ¿De qué color son las letras de Walgreens? Fácil. Roja. Sí, correcto. Próxima. ¿A partir de qué edad se puede manifestar? Tiempo. Hasta ahí. Lo hicieron muy bien. Quédense por ahí al lado porque por ahí viene Taimara y Gloria. Y mira, y este año Walgreens, este año Walgreens celebra su 60 aniversario en Puerto Rico. 60 años cumpliendo con tu salud, cumpliendo con las comunidades, cumpliendo con los que nos necesitan. Por eso nos unimos al pueblo puertorriqueño para agradecer su apoyo y reafirmamos nuestro compromiso con su salud y bienestar. Acompáñenos a celebrar tu salud hoy, mañana y siempre con Walgreens. Saludos a toda la gerencia de Walgreens, nuestros amigos de Walgreens. Oye, Adolfo, tú sabes que yo cuando estaba en la... Mucha Walgreens inaugurando, yo era el disc jockey. Yo inauguraba la... Yo estaba al frente, la misma puerta de Walgreens al frente. Me ponía ahí la mesita, así como una mesita así. Ponía el disc jockey aquí y me ponía el micrófono aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la gran inauguración de Walgreens de Fajardo. Estamos aquí. Yo lo que me doy cuenta es que con cada evento estás... Yo estaba en todos lados. Está pegado. Yo he corrido, he corrido mucho. Ha corrido, ha corrido. He corrido más que Manolo y Manolo ha corrido. Mira. La guagua esa que sacaba los pies para tipo... La cambiaste rápido, ¿no? La inauguraba. Saluda a Denny Santiago, saluda a Jack Roy, a todos los gerentes de Walgreens. Bueno, vamos allá. Mi amiga Taimara y Gloria. ¿Cómo están? ¿Tan bien? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes son qué? Amigas. Amigas. Amigas, muy bien. Qué bueno que están con nosotros Taimara y Gloria. Lo mismo para ustedes. 60 segundos. Preguntas fáciles. Si no te las saben, me puedes ir paso. ¿Está bien, mi amor? Ready. Preguntas fáciles. Ya. ¿De qué color son las leds? ¿A partir de qué edad se puede manifestar la voluntad de donar órganos? De los 18. Sí, correcto. Próxima. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Puerto Rico? Una. Correcto. Próxima. ¿A qué elemento pertenece el signo del acuario? Está fácil, ¿eh? Paso. 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 ¿Cuántas franjas azules tiene la bandera de Puerto Rico? Tres. No, cero. Próxima. ¿De todos los pueblos de Puerto Rico, cuál tiene el mayor número de Walgreens? Paso la pregunta. ¿De todos los pueblos de Puerto Rico, cuál tiene el mayor número de Walgreens? San Juan. San Juan, sí, correcto. Menciona dos días de la semana que comiencen con la letra M. Martes y miércoles. Sí. Martes y miércoles. Próxima. Menciona. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, verificamos. Póngame ahí a María y a Flor, porque ella, María y Flor, se llevaron los 200 dólares de Walgreens. ¡Échale! Más una gift card de 100 dólares. Y entonces, Taimar y Gloria se llevaron una gift card de 50 dólares para que compres en Walgreens. ¡Felicidades a las dos! Todo el mundo es ganador con Walgreens celebrando los 60 años. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Continuamos con mi primer carro. No te lo pierdas. Te vamos a dar la parranda con más.